15 primaveras y un millón de fantasías Al fin llegó tu día, niña linda En que el universo es todo para ti Hoy brilla la luna, más que nunca Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos, la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos, la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera Demasiado linda, cuando bailas en el vals Hoy la celicieta no para de soñar Con mariposas en el cielo Y es triste, pero para no me daría Un sueño que se hace real Repase el tiempo este momento Inolvidable será Inolvidable será Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos, la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel, vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos, la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias.